Ya te traigo mujer engañosa, al momento te lo hago saber Te andas dando tu lija con otro, que más tarde lo iré a conocer Pa' decirle que viva tranquilo, porque yo estoy impuesto a perder Te agarré tu movida que tienes, y ahora sí no lo puedes negar Hoy te mando a Chicago por tierra, para mulas no tengo corra Ya no quiero saber de tus mañas, ni pretendo seguir con tu amor Eres llanta que estás muy rodada, y por eso perdiste el valor Hoy te mando a rodar a otro rumbo, donde a ti te convenga mejor Te agarré tu movida que tienes, y ahora sí no lo puedes negar Hoy te mando a Chicago por tierra, para mulas no tengo corra